¡Hey gente! Bienvenidos a la localidad 7. ¿No saben cuál es? Nos cuentan que su nombre significa algo así como... Cercado del que cuida y protege los cultivos. También que es el segundo día de la semana. ¿Ni idea? Bueno, pues estamos en la localidad de Bosa, así que pillen esto. Este es el Parque de las Artes de Chiminigagua y aquí queda la sala de teatro de esta agrupación. Que hoy abre sus puertas para recibir al público. Esta sala hace parte del programa distrital de salas concertadas de Lidartes. ¡Qué bacano volver a tener las salas abiertas después de tanto tiempo! Así que vamos a ver cómo se preparan para recibir a la gente. ¿Qué tal este espacio tan bacano en donde estamos hoy? Ya les había dicho, la sala de teatro Chiminigagua. Sala concertada, ¿no Cateri? Bueno, sí, estamos en este gran espacio. Un espacio que hace alusión al dios Muisca de la localidad de Bosa, Chiminigagua. Chiminigagua se creó en 1985 y somos sala concertada desde 1996. Donde hemos llegado a muchísima gente del sur de la ciudad en este espacio. Siendo la única sala concertada del sur de la ciudad por muchísimos años. Y bueno, nosotros también tenemos un plus, Javier, y es que somos una sala de entrada libre. ¿Y cuántas personas le caben a esta sala? Porque además venimos de un tiempo en el que no hemos podido tener como las salas repletas como nos gustan. Bueno, el aforo de este teatro son 120 sillas y en este momento con los últimos protocolos hemos podido entrar 90 personas. ¿Y cuando no hay chance, qué hacemos para la calle, al festival? Sí, nosotros tenemos un festival, Javi, que reúne todas las artes. Un mes totalmente gratis para la gente, traemos 30 países, traemos grupos nacionales, grupos distritales. Usted aquí podrá ver desde Darío Gómez hasta el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo la gente entre gratis. Entonces es un mes donde también nos tomamos las calles, nos tomamos salones, parques, pero este es el epicentro, la sala concertada de Chiminigagua. Y el parque se llama Parque de las Artes Chiminigagua. Sí, también lo construimos. El barrio de falta que se llame Chiminigagua. Sí, pues gracias también a muchas de las ayudas que nos han dado desde el Instituto de las Artes, desde la Gerencia de Arte Dramático, desde el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Cultura, hemos podido generar un espacio cultural y queremos realmente cubrir muchísimo más porque Bosa es muy grande y el arte lo transforma. Recuerden que ustedes pueden encontrar las salas concertadas en nuestra página www.bogotateatralisircense.gov.co, así que pues programación es lo que hay en Bogotá y hoy desde Bosa. Claro que sí, Teatro Chiminigagua creando en el sur, ese es nuestro lema. Eso, listo, vamos por más. Oigan, la Gerencia de Arte Dramático de Lidartes está haciendo que Bogotá sea un escenario. Hoy estamos aquí en la localidad de Bosa, en el Parque Brasilia. ¿Qué estamos haciendo hoy acá, Mayra? Hoy estamos inaugurando el Circuito Ciudad-Escenario, un espacio que va a estar por todas las localidades para reunirnos con la comunidad, para acercarnos a la gente, para que estos espacios como estos parques se vivan, el arte, la cultura, nos volvamos a encontrar y volvamos a hacer de esto realmente un Circuito Ciudad-Escenario. Y por eso estamos rodeados hoy de mucho teatro y mucho circo, además nos acompañan unos proyectos muy bacanos de la Gerencia de Arte Dramático. Bienvenidos, bienvenidas a todos los... Nos acompañan el proyecto Escena y Territorios, que busca dar a conocer a la comunidad las propuestas en teatro y circo en los barrios, en las localidades. Nos acompaña el proyecto Escena Flural Circo, entonces vamos a tener mucho teatro y mucho circo. Y hoy están con nosotros varios grupos de otras localidades que se han reunido acá para hacer de esta una ciudad-escenario. ¿Qué grupos vamos a tener, Adri? Hoy nos acompañan entonces Titir y Mimo. Chibiá, Díaz López Maestral. Talamo Teatro. Gota de Mercurio. Y Grupo C4 de Circo. ¿Y qué más vamos a hacer entonces en Bogotá? Bueno, para Bogotá con Ciudad Escenario tenemos localidad de Tunjuelito, localidad de Fontibón y aquí pues que estamos hoy arrancando con la localidad de Bosa. También vamos a tener 10 años de Lidartes, o sea, vamos a tener un súper, súper encuentro con muchos artistas, teatrales, circenses, plásticos, músicos, todas las artes van a estar celebrando los 10 años de Lidartes. Ya lo saben, entonces seguimos haciendo de Bogotá una Ciudad Escenario, no se lo pierdan. Bueno, estamos con un súper invitado que primero que todo quiero que lo vean, quiero que lo miren, que lo observen y que nos cuente qué es este personaje, ¿Por qué estamos como tan ataviados en esta jornada? Este personaje es muy importante porque es un personaje de una comparsa que trabajamos con los niños y las niñas acá en la localidad, se llama Huellas Festiva La Escuela. Y este personaje es el diablo, es el que se cargó a la gente en el conflicto armado, es un tema muy fuerte que tenemos y bueno, es el diablo, aunque hoy el diablo viene festivo, hoy es el diablo, el guapachoso, el que toma del pelo, el que molesta. Pero hay que hablar, esto es el resultado de un ejercicio de creación colectiva con los niños y hacemos esa comparsa, se llama Pinceladas Bozonas. Y el diablo es interpretado por Ricardo de Teatro del Sur, que ya nos va a contar un poquito más de esto que es Teatro del Sur, acá en la localidad de Bosa. Pero primero queremos saber qué tanto conoce la localidad, Ricardo. Bueno, resulta que en esta localidad hay un montón de barrios que tomaron o adoptaron su nombre de muchos países y ciudades del mundo. Entonces Ricardo nos va a decir hacia dónde queda cada cosa. Miami, por ejemplo, acá hay Miami. Miami. ¿Dónde es su Miami? Me corchó, pero sé que estamos en Brasilia. Y con el sol picante de Brasilia. Y tenemos Palestina. Palestina, sí, esa es para arriba. UFZ Central. El oriente, el occidente. Sí, más hacia el centro. Listo, tenemos también New Jersey. New Jersey. New Jersey, ay, si no estoy mal, eso es acá por este lado. Cerquita, cerquita. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya más nos vamos a ir ubicando en dónde es cada cosa en la localidad de Bosa. Uy, me salió en verso. Pero entonces, pues dale cuidado. Quiero saber en este momento también, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Teatro del Sur y qué es lo que está haciendo Casa Raíz? Vale, pues Teatro del Sur es una agrupación que surge en el 2005. Hacemos teatro comunitario. Sí. Sí, ese es como el fuerte y muy desde la línea de lo pedagógico. La mayoría somos profes. Y es una posibilidad de democratizar el arte, de llevar el arte, el teatro, la música en lugares donde por política, porque no había espacio, porque no les daba la gana. No había. Nuestra primera versión fue en una carpintería y nos tomamos el acerrí, las herramientas, todo se convirtió en un escenario. En el barrio cualquier lugar es espacio para hacer teatro o para hacer circo y pues Teatro del Sur y Casa Raíz no se han quedado atrás. Comparsas, 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 muchas comparsas. Es que Bosa es potente en comparsas. Es un viaje desde los 70's, Bosa viene haciendo comparsas, tiene el desfile más viejo de comparsas que está en la muestra de arte popular. Listo, pues nada, esto es Teatro del Sur, Casa Raíz y seguimos acá en la localidad de Bosa, donde la gente goza. ¿Eso dicen? Claro. Este equipo de producción, bastante creativo por cierto, decidió echar a suerte el próximo lugar donde estaremos con Ciudad Escenario. Vamos a ver qué localidad nos toca. Epa, y la localidad es Fontibón, así que Fontibón, allá nos vemos.